Estamos con el organizador del torneo regional infantil, Copa Quilmes, aquí en Rancagua. Profesor Fuentes, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, contento de tenerlo acá, contento de que gracias a Dios está dándose a cabo este campeonato que fue bastante duro y ya se está terminando de buena manera. No, para nosotros también, grato estar acá, nos han atendido muy bien, así que darle la gracia a su buena acogida hacia nosotros y nosotros siempre tratando de dar lo mejor. Por favor, llevamos un partido bastante bueno, ya un partido, ya pensamos llevar cuatro partidos, eso es lo que tenemos más o menos pensado junto al acerero y cuéntanos un poco del torneo, ¿cuándo comenzó, de qué se trata, cuántas series y en qué lugar se juega precisamente? Bueno, el fin de este torneo era para que los niños tengan una posibilidad de poder jugar, de poder mostrarse, vienen equipos de aquí de la sexta región y llegaron los equipos, los mejores, los que sacaron mejores puntuaciones y llegaron a semifinales. Y yo creo que esto, lo que estamos haciendo nosotros, a los niños lo ilusiona. Y nosotros tenemos que entregar la herramienta, porque una de las herramientas es traer una productora de calidad, como son ustedes, y gracias a Dios está llevándose de buena manera, buen comportamiento, mucha gente en los turnos de mañana. Y ahora esperar de terminar de buena manera el turno tarde, donde vienen las series más chicas de este campeonato. Claro, nosotros igual, nosotros que visitamos muchos lugares, hemos visto bastante buen comportamiento, ya sea del público y también los jugadores dentro del campo de juego. Y también destacamos con el acerero el buen arbitraje que han tenido hasta el momento. Sí, lo hemos preocupado mucho del tema del arbitraje. Yo le decía que las herramientas que uno hoy en día tiene que entregarle al niño, ellos tienen que ser las mejores para que ellos puedan desarrollar este lindo deporte que es el fútbol. Y los preocupamos, un árbitro viene de arbitrar de segunda edición, otros vienen de ser de INAF, de capacitación, entonces los preocupamos de que esto se llegue de buena manera. Y también traemos a la productora, como le acabo de mencionar, tenemos harta gente en la parte de la organización que también se destruyó ayer. La gente de la organización tiene todas las cosas claras, los tiempos, tareas que tienen que desarrollar para que este evento salga de buena manera. Así que, gracias a Dios, estamos tratando de hacerlo de buena manera. Se ha cumplido el turno mañana, que era más complejo por la edad, niños alrededor de 18 años. Y ahora en la tarde los niños vienen a disfrutar con familia, con abuelos, con tíos. Y va a estar bonito la tarde, así que ojalá Dios quiera, lo terminemos de buena manera como lo empezamos ahora en la mañana. Claro, lo más grandecito es que les cuesta levantarse también, ¿no? Y también algunos que se pegan su carrete por ahí y cuesta sacarlo de la cama temprano. Bueno, sí, una de las cosas que se hizo con esa categoría es que se les puede dar una posibilidad en tercera edición. Eso también es importante, ya que aquí tenemos dos equipos de la zona que están en tercera edición. Que ellos tienen que tener una edad apropiada entre los 18 y ahora sus 23. Entonces, les sirve para mostrarse. Pues una de las cosas que nosotros queremos hacer es que tengan una posibilidad real ellos de poder jugar. Así que, su productora, las imágenes que llevan, más de alguien puede estar mirando. Y más, hay personas encargadas, técnicos que he visto yo, que vinieron de otro equipo a mirar acá también de Deporte Rancagua. Entonces, la idea es tratar de hacer las cosas bien para que ellos también tengan la posibilidad de poder jugar en estas categorías. Claro que sí. Hablando un poco de las divisiones, por ahí me contaba y usted me corroboró hoy que usted ya firmó por Rancagua Sur. ¿Cómo va eso? Sí, gracias a Dios vuelvo a mi casa. Desde donde yo salí sí que estoy bastante contento, bastante ilusionado. Sabemos que el campeonato es sumamente duro, difícil, tercera edición. Hay equipos súper competitivos. Y dentro de nosotros, lo que nosotros podemos tener, vamos a tratar de ser competitivos. Representamos una ciudad bastante histórica. Es el equipo que está en una edición más arriba, está más cerca al fútbol profesional. Por ende, hay muchos jugadores del cual llegan mejor dotados en esa edición. Así que esperar a estar a la altura nomás, esperar de seguir haciendo las cosas bien. Este es mi cuarto año y gracias a Dios nuevamente fui nombrado en un equipo de tercera edición. Entonces, es bonito eso. Es bonito y esperar de darle una oportunidad real a los jugadores. Porque hoy en día uno de repente no se acuerda de dónde uno salió. Entonces, siempre uno está con la posibilidad de poder brindar a estos jugadores. Y qué bonito de que esta liga tenga la posibilidad de dos o tres de jugar en tercera edición. Claro que sí. Hay muchos que se olvidan, como dice usted. Y aparte que le dan tantas vueltas. Me tocó a mí muy de cerca vivir con mi hijo. Le costó mucho poder quedar en un equipo de esos que tenía una tremenda trayectoria. Y así se van perdiendo camada y camada. Y muy poco chance. A mí me gusta y me agrada hablar con técnicos que tengan mentalidad como usted. Que le dé chance también a los chicos de barrio. ¿Por qué no? Si tienen la disciplina y las condiciones. Darles la oportunidad de poder estar en los equipos más arriba. Es que eso uno tiene que tenerlo claro. O sea, uno nunca tiene que olvidar de dónde uno salió. Y a lo mejor seguramente a mí también pasó la misma. Me cerraba en puertas. Y si uno tiene la posibilidad de poder armar un plantel. Y si es niño, como dice usted, del barrio, que tienen condiciones para poder estar ahí. Uno no les puede decir que no. Al contrario, tiene que potenciarlo. Van a llegar jugadores con mejor calidad técnica por un tema de un recorrido. Porque vienen de equipos profesionales. Pero yo siempre he dicho yo que el jugador de barrio también puede estar. Ya después de ser el encargado, el técnico. Después de rodearlo con gente para poder sacarle el mejor provecho. Así que yo, gracias a Dios, como le digo yo, siempre me ha gustado de darle posibilidades. Porque me reflejan a mí. Así que el técnico va a ser siempre como es. O la manera como uno juega, de donde uno salió. Porque yo vengo de una población complicada, bastante compleja. Entonces, mi equipo siempre son reflejados con intensidad, con sacrificio y todo. Profesor, te queremos dar la gracia porque ya va a comenzar el partido de los muchachos. Y desearle el mayor de los éxitos en lo que se viene. Y ojalá subir con el equipo que tomó en tercera edad. Y siga con lo que está haciendo con el torneo regional. Y también con su escuela, que me contaba que tiene usted también. Sí, bueno, a mí me identifican con la escuela de donde yo salí. Pues escuela Santa Julia. Hace cinco años atrás yo era el encargado de esa escuela. Y es una historia bastante bonita. O sea, venimos de una cancha de tierra. Y hoy en día nosotros estamos, gracias a Dios, en la parte competitiva y en la parte formativa. Somos una escuela bastante reconocida acá en la sexta región. Y esa me ha dado la posibilidad de poder llegar a equipos más arriba. Pues de tercera edición, de haber peleado ascenso, de haber ganado ascenso también. Entonces, siempre uno hace reconocido de donde uno salió. Por eso a lo mejor me ven con la polera y todo. Porque esos colores y ese escudo lo tengo en el corazón. Perfecto, profesor. Te damos las gracias y nos vemos un ratito más. Sí, gracias a ustedes.